La electricidad va a instalar un nuevo poste para, de esta manera, iniciar la resolución de esta actitud. La electricidad va a instalar un nuevo poste que cobró un vehículo, este poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad en donde, pues, estamos teniendo efectivamente Isaac Medellín es la calle Morelos y efectivamente es la calle Morelos un momento más corregimos ahí el texto en donde, pues, se suscitó este hecho este hecho donde, pues, también está moviendo caos, caos ya lo que está generando en esta zona del centro frente a la Plaza Allende miren ustedes las imágenes pues tenemos esta situación de que se está teniendo también reparación de cableado de cable compañía de cable internet el tráfico se está generando en esta zona y es que la calle Morelos está cerrada desde el punto de la calle 10 a causa de este trabajo que se está teniendo en esta zona de cambio de poste luego que se tuviera este, pues, incidente la noche de este jueves pues miren, aquí se está llevando a cabo el cambio de poste en estos momentos ciudadanos que, que, que van a venir a la zona centro de Matamoros oiga, por favor, busque vías alternas y es que tenemos esta situación en estos momentos este, pues, este trabajo que se realiza en este punto se está teniendo la movilización de estas unidades pesadas que están, pues, realizando el trabajo y se está generando caos vial, así es que busquen otras vías alternas tenemos la calle 9 y la calle Victoria por donde se puede desfobrar el tráfico hacia la zona centro estas son las dos vialidades o hasta la calle Bustamante para poder ingresar a la zona centro de Matamoros pues miren, se está cambiando el poste en estos momentos se tiene, pues, este trabajo por parte de la Comisión de la Electricidad en la oficina fiscal pues no hay servicio luego de que, pues, el día de antier también sufriera la caída de un pedazo de techo pues ahora también se ve afectada con esta falta de suministro de energía eléctrica en estos momentos que se tiene aquí en la zona Matamoros, Tamaulipas con este poste para el tercero de la Solísa y llevar la atención aquí en la calle de Bustamorelos en un tramo de la calle de la calle de la Solísa y el Inicio ¡Ven a prepara! Un poquito son las dos días alternas cerrar el tramo de la Morenos de las dos a las ocho y en este lado Vamos a ver. 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 Vamos a ver.